Con Nectalí Monfiel En busca de tu cariño Mujer bonita Con que una tarde el camino Iba muy triste y sin rumbo Porque el vaciano Para hallar la del destino Mi corazón tras su cuella Iba soltando suspiros Y deje que el sentimiento Tratara de corregirlo Pero cuando se juntaron Los dos lloraron conmigo Lloramos porque mi amor Que ya lo había consentido Y había regado con besos El jardín de mi cariño Por eso al hallarme Solo me encuentro como perdido Los dos lloraron conmigo Ahora voy a tener un lugar Los dos lloraron conmigo Ella es mi luna y mi sol, es la ilusión, la razón por la que vivo Por eso la ando buscando, porque en el mundo para mí es lo más querido Es tanto lo que la quiero, que hasta la nombro dormido Que voy a parar en loco, me lo dicen mis amigos Porque desde que se fue no puedo dormir tranquilo Regresa pronto a mi lado, por favor yo te lo pido Tú sabes que aquí en mi pecho tengo el corazón herido Y si no logro encontrarte voy a morir resentido En dos patrias y un solo llano, retumban Bandola, Arpa, Cuatro y Maraca Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a tu programa dos patrias y un solo llano A la dirección general de la señora Mayra, Arelis Pineda, César Nieves en los controles Quien tiene el inmenso placer de compartir con ustedes, Nectar y Montiel, Carasquio, Nero Hoy tenemos un invitado a César Ríos Pérez Un joven de la canta criolla con su primera producción discográfica recién salida del fogón Vamos a sonarle varios temas César Ríos Pérez Vamos a sonarle que sea unos ocho temas Porque aquí se le da la proyección al cantante nuevo Vamos a saludarle a la gente del transporte Transporte Contra Guas Transporte Contra Guas Trajapure La gente de conductores del pueblo La gente de esa campa de Palmarito Chicos, a veces vienen a Toyota y empiezan por ahí a gritar café, café También a toda la gente que está laborando en la mañana de hoy Que se está levantando en las carnicerías La gente que se levanta a las amas de casa Que día a día, toda la mañana Se levantan a escuchar la música venezolana a través de Bolivariano 98.3 FM Y toda esa gente que hace vida en nuestro municipio Vamos a comenzar con César Ríos Pérez El primer tema, compadre Vamos a... Es un contrapunteo ¿Verdad que sí? Bien, bienvenido Dale los buenos días a la gente de Guasualito Dale los buenos días a tu público Buenos días, querida gente de Guasualito Aquí como dice Nectalí Le traigo algo recién salido del fogón Se llama Yo Digo Lo Contrario Vamos a escuchar el primer tema, pues Por Tu Amor Bueno, vamos a escuchar Yo Digo Lo Contrario, Por Tu Amor Es un contrapunteo, ¿eh? Sí, un contrapunteo entre La Negra, El Canto Recio o Mariluz Castillo Y Tu Persona Eh, ok Suéltalo, amor Esta mujer sí es simpática, bonita y le luce todo Qué linda es tu encejadura, tus mejillitas y tus ojos Yo quisiera darte un beso, mi amor, en tus labios rojos Pero eso sí de una vez, porque es que te tengo antojo Leider, pues no seas así, yo no ando buscando novio Usted vino, lo mandaron, se le metió el demonio Si quiero, vaya a mi casa, pa' que hablemos los dos solos En serio, claro y correcto, y fijemos el matrimonio Mireme de arriba al lado de los pies hasta el cobollo Y si le falla la vista, vaya y busque los antiojos Búsqueme por internet, soy hijo de Ángel Antonio El hijo es la tijereta y tengo real como toro Si me voy a ir contigo, pa' que me desprendas y oro Un carro último modelo y me abro una cuenta de ahorro Y como los dos cantamos, vamos a parrandos criollos Viernes, sábado y domingo, nos vamos pa' los chinchos El carro que a usted le guste, sea gris, negro, blanco, rojo Una finca en el piñal con mil ochocientos toros Y ni en tabacas de orden, no hay en San Juan de los Morros Y en Juan Duelito, vivimos en el Hotel Rubio Moro Leider me lleva a Juanita, ¿dónde está su territorio? Allá paramos un rancho en la mitad de un rastrojo Donde se vean los ganaos, los chigüires y los zorros A donde yo me divierta con la algarabia de los ojos En un día se paró el rancho, porque es que yo no soy flojo Le pongo el techo de palma y los zorcones de bobos Con las paredes de barro y entre un cerco un capón gordo Y un patio full de gallina, cada una con veinte toros A las cinco de la mañana nos tomamos el guayayo A las siete el desayuno, carne con yuca y pororo Ahí nos vamos con las líneas, sende alambre por rollo Mientras usted corta los palos yo voy abriendo los ojos Me gusta esta mujer criolla porque yo también soy criollo Somos como el divirido, el mazaguaro y el congrio Por esa mujer bonita meto la mano hasta el codo Yo sé que usted canta, bueno yo también canta y compone Por ti me demas a un tigre si ronca menos le corro Lo agarro por la muñeca, saco el cuchillo y lo agoyo Por ti me demas un buen río que traiga carama y boro Por ti se leo la más guapa y si se deja la toro En dos patrias y un solo llano, Venezuela amanece cantando Bueno son las seis, son las seis y dieciséis minutos de la mañana Continuamos con Sergio Pérez Ahí estaba ese oído contrapunteo Coméntanos ese contrapunteo y la fecha de nacimiento Y este gran artista y cuando se inicia la música criolla Porque es una biografía El cantante hay que hacerle todas esas preguntas Bueno hermano, ese contrapunteo es letra de mi padre De Ángel Páez, muy conocido como La Tijereta y Guamita Ese contrapunteo es letra de él Y yo lo grabé con Marilu ¿Cuántos temas tiene la producción discográfica? Tiene doce temas ¿Incluye la producción discográfica? ¿Son temas propios de tu propia actoría? ¿O de otros compositores? Sí, ahí tenemos de Del poeta de Enrique Marquez De Ángel Páez José Gregorio Contrera Y de Giovanni Milano Bueno, está disponible en 0416 426 40 47 Para que usted me mande su mensaje Es el número de contacto Para la mensajería de texto En la mañana de hoy A través de Bolivariano 98.3 ¿En qué año nace este artista De la música criolla? ¿Y desde cuándo comienza a cantar La música venezolana? Bueno, yo nací en el 83 Noviembre del 83 Yo comienzo a cantar coño desde niño Contrapunteo en los bailes sabaneros Por ahí Con muchos cantantes De la sabana ¿A ti La primera presentación ¿Fue una escuela o Realizó alguna tarima o algo así? Sí, en la Casa de Cultura Cuando en aquel entonces se hacían Se transmitía un programa Que se me escapa el nombre ¿Cómo era que se llamaba? Yo cantaba ahí Contrapunteo ahí con mi hermano Y con muchos cantantes Esta es la primera producción, ¿verdad? Sí, señor La primera producción Vamos a continuar con Sergio Pérez ¿Y qué nos vas a entregar Otro tema De tu autoría? Bueno, vamos a entregarle este tema Tema número 6 Que se llama Estero de Matapalita Tema número 6 Estero de Matapalito Lagunes, Caracaral Bajo un malés de ceibote Tus aguas son un cristal Estero de Matapalito Lagunes, Caracaral Bajo un malés de ceibote Tus aguas son un cristal Qué bonitas estas lagunas Rodeadas por animal De gaviota y de carrabo De huiré y al carabán Debajo del cielo azul Donde se encumbra el gabán Qué bonitas estas lagunas Rodeadas por animal De gaviota y de carrabo De huiré y al carabán Debajo del cielo azul Donde se encumbra el gabán Son las seis Y veinte minutos ¡Más o un malés de ceibote! ¡Muy bien! El surf de última duda Clijder a diar Otros de la luna Los azarios Son las seis Son las seis Son las seis Los afterno Son las seis Cibe las tres En apelante It abajo Guaratarito y el mango son dos fuentes de renal Tienen galapago y babo, hay cereca y chica y man Guaratarito y el mango son dos fuentes de renal Tienen galapago y babo, hay cereca y chica y man Por ejemplo los venaos ven a uno y no se van Los chihuires y los sácharos, ese es otra cosa igual Por ejemplo los venaos ven a uno y no se van Los chihuires y los sácharos, ese es otra cosa igual En dos patrias y un solo llano, impulsamos nuevos talentos Bueno son las 6, 21 minutos, son las 6, 21 minutos, 04, 16, 4, 26, 40, 47 Nuestros números de contacto entre ustedes y nosotros para Que tenemos un artista invitado hoy, Sergio Pérez Compadre, ¿cuáles fueron los maestros, las personas que se acompañaron aquí en el ARPA Grabando esa producción discográfica, ARPA, 4, Maraca y Bajo? Bueno hermano, en 6 temas me acompañó el maestro Everly Rivas Y en 6 temas el maestro Siriaco Lopes En el 4 Jonathan, Jonathan Gómez Las Maracas, Carlos Rojas, muy conocido como Calón El Bajo Sandy Villanueva Y Las Maracas también acompañó este Dixon ¿En qué casarío vive tú aquí en Guasalito? Ya nosotros estamos los tiempos de casarío Bueno hermanito, yo ahorita estoy en Morrocoy Tengo hace, tengo poquito tiempo de estar viviendo allá en Morrocoy ¿En Morrocoy? Sí, en Morrocoy Un saludo para esa gente allá en Morrocoy Que están en full sintonía A mi compañera, a mi esposa allá en Morrocoy A Soreli Janzuaje, a su familia allá Bueno Cuéntame del número 7 de esta producción discográfica Porque es que tienen unos temas buenos El 0416 426 426 El número 7 es del poeta Enrique Márquez Porque hay dos temas especiales aquí que los canta Enrique Márquez El número 7 y el número 8 El número 7 llama Palmarito, Palmarito Vamos a poner Palmarito, Palmarito Enrique Márquez De Enrique Márquez Cantado por César Por Enrique Márquez ¿Por Enrique Márquez también lo canta? Sí, Enrique Márquez Ah bueno, por Enrique Márquez Suelte la pariente Son las 6 y 23 minutos Palmarito, Palmarito Palmarito Galmarito, Palmarito, Palmarito Márquez Márquez P Jareолн USA Aguas turbias corrientosas, río apuré y mis recuerdos, caminos que se borraron, caminos que se borraron en la oscuridad del tiempo. Hombre, toro y caballo, ruana, rejo y sombrero, grito de aquel caporal, grito de aquel caporal cuando yo era cabrecero. ¡Caramba, caramba, chico! ¡Caramba, caramba, ñero! ¡Cómo olvidar este terruño, cómo olvidar este terruño, mientras ha sembrado en mi cuerpo! ¡Malmarito, la tierra soñada de Iba Contreras de Márquez, Aire Márquez y mi viejo noble Eulalio Márquez! ¡Malmarito, la tierra soñada de Iba Contreras de Márquez! ¡Golón, la tierra soñada de Iba Contreras de Márquez! ¡Malmarito, la tierra soñada de Iba Contreras de Márquez! ¡Malmarito, mi padre soñada de Iba Contreras de Márquez! Junto con la rajabiento Formaron la algarabía Formaron la algarabía Porque ha llegado febrero Palmarito, palmarito Leyenda, mitos y cuentos Soy poeta, cantador Soy poeta, cantador Y hoy te regalo mis versos En dos patrias y un solo llano Lo mejor del contrapunteo llanero Son las 6, son las 6.26 minutos Este programa es presentado por distribuidora Pablo José Distribuidora Pablo José está presentando ese artista al día de hoy, compadre Distribuidora Pablo José te ofrece a ti Lo más fácil para la ama de casa El pollo picadito Tenemos el pollo picadito, tenemos la ala Tenemos el mudo, tenemos los que estén buscando el pollo Tenemos la patica de pollo, aquellos para que estén bien enfermos Y les gusta tirársela de cifrino Pero cuando le cae Cuando caen en el hospital les toca chuparla Ahí está Para subir la hemoglobina Ahí también el distribuidora Pablo José Le tiene las paticas de pollo Y en el pollo más fresquecito Del productor al consumidor Porque ahí está Distribuidora Pablo José Y con punto de venta está la solución Distribuidora Pablo José dice que no tiene el dinero Ahí lo encuentra, compadre Ahí encuentra el dinero ¿Qué pasa la tarjetita? Punto de venta Y rapidito le sacan el dinero Y se lleva su pollo Ventas al mayor y al de tal Atendidos por su propietario Están ubicados allí A la bomba del gamero Ahí a la parte lateral de afuera Hay un pollo pintado Y una visita hacia afuera Pintaron un pollo con una mano Para que casi no las miraran El pollo grandísimo Distribuidora Pablo José Lo está esperando Este programa está siendo presentado Por distribuidora Pablo José Continuamos con más de la canta Continuamos con Sergio Pérez El 0416 426 40 47 El número de contacto Entre ustedes y nosotros Sergio ¿Con qué cantante has estado en tarima? Bueno hermanito Con Poco cantante Una vez Un contrapunteo En el acto de la victoria Cuando hicieron la feria del bombillo Con el piriteño Flavio Cerrada Flavio Cerrada Sí Un contrapunteo Qué coño Hombre tiene ver Si yo pues no me le he quedado Muy atrás tampoco Con el único Así Con el resto Fiestas criollas Parrandones que hacían En el playón Aguas claras El ato caracaral De la exijeredia Por ahí Así ¿Tú compartiste alguna vez Con el desaparecido Ángel Jiménez? No hermano No No ¿No tuviste esa oportunidad De compartir Con el desaparecido Ángel Jiménez? Con Alín Vega Sí coño Pana Un dolor en el alma ¿Cómo lo toman ustedes La sorpresa De estos dos cantantes Que desaparecen De repente Coño hermano Fue algo como Como duro hermano Se ve Difícil de aceptarlo hermano Que adigno Joder Adigno Buen cantante Y amigo Y arrecho Bueno vamos a enviarle Un saludo Allá en Caracas Porque este programa Está quedando grabado En Caracas La doctora Que apoya la música Venezolana Que Dios te bendiga Y te proteja Reina querida Dios te siga bendiciendo Apoyando nuestra música Venezolana El futuro nacional Este programa También se transmite Se retransmite A través de Radio Los Fegueros del Llano Entonces Todo lo que nosotros Cuando invitamos Artistas Grabamos Cuando estamos invitando Artistas Saluda a toda la gente De Seguidores del Facebook De Sergio De Sergio Pérez Saluda a la gente De seguidores del Facebook A la gente que Sintoniza la Radio Los Fegueros del Llano En la emisora hermana A esta gente Que está pendiente De la producción Decoráfica tuya Bueno hermano Un saludo para todos ustedes Que de repente Están en sus casas Escuchando la música llanera Los que apoyan Aquí al hombre Y que de verdad Son colaboradores Con la música llanera Bueno Ajá Continuamos Son las 6 30 minutos de la mañana Nos quedan media hora Nos vamos con otro tema tuyo Dígalo por ahí compadre Bueno Vamos a escuchar El tema número 3 ¿Cómo se llama? Echando una travesía Letra y música De José Gregorio Contreras Echando una travesía Suéltela ¡Adiós! 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 El saludo a la gente que nos sintoniza también en San Cristóbal, Estado Táchira, a la gente de Mérida, a la gente de Cogede, a la gente de Dinaquillo, a nivel de la mayoría lo sintoniza a través de otro medio a través de ralla de los rogeros de Llanos y entonces siempre está mediante de la música venezolana. Incluye los dos temas la la producción discográfica, de son muchachos nuevos desviosran Fundo en la producción Primera vez, compadre Yo voy a decirlo así Vamos a decirlo, no, no tiene que estar Primera vez que está en un medio, compadre Sí, sí, hermano, primera vez Primera vez que está en un medio La gente se extrañará, porque el cantante sí Es la lógico Primera vez que está en un medio Y como es su primera producción discográfica Se le va a dar el apoyo como se lo merece Y ustedes mismos Pues a través del 0416 4264047 Es nuevo talento Guadaliteño, hijo de esta tierra Del Guamito Sí, nací allá en Guamito Eso queda por aquí, por la vía de Lorza En la parroquia Aramendi ¿Cómo le pusiste a la producción discográfica? Siempre llevan unos títulos, ¿no? Sí, se llama Yo digo lo contrario Es un tema que está incluido allí Es el tema número 2 Así se llama Yo digo lo contrario, ahorita lo vamos a colocar Para que la gente lo escuche Yo digo lo contrario Yo digo que A veces uno por resarabiado Y uno Quererse ser más que los demás En las cuestiones del amor Uno sale equivocado Sí, sí Vamos a escuchar Yo digo lo contrario De letra y música De letra y música Del poeta Enrique Marquez Enrique Marquez Amor de lejos Amor de lejos dicen que no es querer Amor de lejos dicen que es para tontos Amor de lejos dicen que no es querer Y yo digo lo contrario Que el amor es un placer Que esté cerca o esté lejos Se sabe amar también Porque dentro del pellejo Corre la sangre a tropear El amor es lo más puro Y fortalece nuestro ser Alimenta las entrañas Con las ansias de placer Más vale tarde que nunca Apurruñar de mujer Más vale tarde que nunca Amor de lejos dicen que es para tontos Amor de lejos dicen que no es querer Amor de lejos dicen que es para tontos Amor de lejos dicen que no es querer Amor de lejos dicen que es para tontos Siempre para una mañana tiene que oscurecer Más lejos se mira al cielo y lo podemos ver Siempre lo dulce se espera algún día de volver Yo tengo la gran certeza Que el amor es un papel Jugador de vendaval es cuando se siente querer La distancia no hace tonto a ningún hombre o mujer Seis treinta y ocho Seis treinta y ocho, seis treinta y ocho minutos de la mañana aquí en tu programa Dos padres dicen que es lo llano A través de Bolivariano 98.3 Amor de lejos Ajá Amor de lejos, una canción Bueno, tiene buen título esta canción Muy buena Sí, muy buena Esa es letra y música del poeta Enrique Marques Que por cierto está en el Yagual este hombre ¿A dónde te vas a presentar últimamente los últimos días? No sé Bueno, hay un evento ahorita para los carnavales Ahí donde el señor Macita Es conocido por todos, José Agilio Es conocido como Macita Ahí a ver un amanecer llanero Vamos a estar ahí varios cantantes ¿Qué sitio está ubicado ese? Eso está ubicado aquí en Morrocoy Entre la puerta y el Ato La Miel Por ahí está ubicado Bueno Tú naces el año En el ochenta y tres Ochenta y tres Y tu madre, tu papá Sí Yo nací allá en el vecindario Guamito Allá me formé Aprendí a cantar A trabajar llano A los trabajos Que se hacen en la sabana Todo eso Es una carrera ¿Es difícil la carrera Ser cantante de música venezolana o es fácil? Bueno Pues un poco fácil Más bien Porque el que nace para martillo del cielo le ayuda en clavos ¿Sí o no? Madre Entonces Entonces No es fácil Yo digo que sacar una producción de ecográfica cuesta ¿no? Pero siempre hay empeño Claro hermano Siempre hay un empeño Y otra que era Eso fue mi sueño Y coño Y tuve muchas ayudas De mi familia Y muchos amigos también Que colaboraron Bueno Bueno vamos a saludar A Lady Mar Allá en En coro También Ella ama la música venezolana Y la visita a través de las redes sociales Siempre está pendiente de lo nuestro A toda la gente que está pendiente de la música venezolana A la gente aquí en Guadalito Los Corrales de las Carpas Limoncitos Pueblo Viejo Carcahuita A la gente de los contradores Chicos de la bomba Deben de estar tempranito Yo abriendo el portón Y es que llegó la gasolina Y es que llegó la gasolina Y es que llegó A la gente de la cola Temprano también A la gente De los conductores de Contraguan Mototaxista ¿no? Ajá Tú también Tú hay que trabajar No pero yo Soy liniero Yo le he hecho palo a Tomobot Hermano En lo que me salga Pues allá me voy Todo es polifacético Otra canción Otra canción de la tuya Bueno vamos a escuchar La canción La canción por aquí que está Que es letra mía La canción número 4 Hermano Costumbres del Llano Escuchemos la canción Costumbres del Llano Quien quiera vivir tranquilo Quien quiera vivir tranquilo Quien quiera vivir tranquilo Váyase pa' la sabada Si no tiene compañera Si no tiene compañera Por ahí se busca una dama Y si es que se va Y si es que se va Y si es que se va Y a pie Deje el pintorro y la cama Y allá del cuero de un bicho Y allá del cuero de un bicho Fabrica una campesana Y para una vara en tierra Y para una vara en tierra Con vejuco, palo y palo En la orilla una laguna En la orilla una laguna O en el centro una montaña Y se acuesta tempranito Y se acuesta tempranito Y se para en la mañana Y oscuro le vuela al monte Y oscuro le vuela al monte Con el charapo y la pala Que después de los tres meses Que después de los tres meses Ella indulta el café con caña Con maíz a punto de cachapa Con maíz a punto de cachapa Buena yuca y buena hoyada Y si quiere comer carne Y si quiere comer carne Va y se busca una orejana O mata a un oso palmero O mata a un oso palmero Que alcance pa' la semana Si no quiere ir al rancho Si no quiere ir al rancho Por ahí come cualquier vaina Come mango merecure Come mango merecure Y hasta corozo de palo Kiribiju y papayita Kiribiju y papayita O va manirita y guama Y si lo estrecha la se Y si lo estrecha la se Va un sarco bebé y se va Vaya este saludo Para unos grandes colaboradores Nuestra música llanera José Contreras El popular coroto A mi madre querida Bella Carolina Mota Y a mi padre Ángel Páez La tijerete guamito Pa' un pobre vive en el pueblo Pa' un pobre vive en el pueblo Con la situación tan mala Pero el que tiene dinero Pero el que tiene dinero Lo disfruta y nos regala Pero los que no tenemos Pero los que no tenemos Vivimos de tanta vaina A veces que no cargamos A veces que no cargamos Ni pa' comprar una manzana La platita se nos pone La platita se nos pone Difícil para agarrar Aquel que tenga su plata Aquel que tenga su plata Y no sepa ministrarla Después que quede jodido Después que quede jodido Que se meta un par de balas Pa' que no quede por ahí Pa' que no quede por ahí Como pájaro sin alas Y si es que se va pa' un ato Y si es que se va pa' un ato Sabe que va a llevar vaina Que por muévame esta paja Que por muévame esta paja El encargado le reclama Y la sirvienta también Y la sirvienta también Pues los yaquea y los regaña Y le sirven la comida Y le sirven la comida A veces de malagar En cambio usted en su casita En cambio usted en su casita Baila la mariputa Que si le cierran la puerta Que si le cierran la puerta Se mete por la ventana Puede acostarse en el cuarto Puede acostarse en el cuarto El comedor o la sala Y se para cuando quiera Y se para cuando quiera Si es que la mujer lo llama Bolivariana Estéreo Más criolla que nunca Con Mectalí Montiel Bueno son las 6 Son las 6 y 47 minutos Vamos a saludar a la gente Que está en las colas de gasolina A la policía estadal La policía municipal La guardia nacional El ejército A las fuerzas armadas Mejor dicho A la gente de la marina A la gente Que también reporta sintonía Desde allá de El Amparo La gente bella que apoya La música venezolana A la gente del Llamero Manga del Río Pueblo Viejo Limoncito Avenida Doctor Nectalí Quintero Los Corrales La Aurora 1 La Aurora 2 Los Jadillos Barrio Táchira Miren que Barrio Táchira La playita La Palma La Aurora 2 Bueno todos los barrios Vamos a continuar hablando contigo Sobre la producción de geográfica Cuénteme Esa producción Por qué nace Bueno hermano Porque esa producción Nace de De una borrachera Una vez Estamos tomando Y entonces yo Tomando agua Sí Tomando agua Con limón Entonces Estaba cantando Entonces Estaba con el poeta Enrique Marques Entonces me dice Que Que grabara Que tal Que esto y lo otro Ahí entonces Que él me dio Unas canciones Dos canciones Que tengo De él Ahí Y por ahí La cuestión Fue agarrando Llamas Agarrando Llamas Agarrando Llamas Hasta que Mire ya Donde vamos Ya tengo La producción En la mano Bueno Vamos a Con otro tema De tu producción De geográfica Vamos a escuchar Este tema Aquí El tema Número Nueve Compadre Usted es el culpable Esa es letra En música De mi padre De Ángel Paez Ajá Soy el de la pariente Compadre Usted es el culpable De que mi mujer Me olvide A mí no me ha dicho Nadie Fue que yo mismo Lo pide Acostado en el Chinchorro Debajo del Dividive En donde usted Le decía Este hombre Así no te sirve Si se la va a llevar Llémesela Pero en verdad No se humille Y si es que no Encuentra Cante Espere que me descuide Pero esos Si se van lejos A donde Yo no los mire Compadre Yo le aconsejo Más bien Me tasele a un tigre O tú Vete a una laguna Que lo atrapen Los caribes Pero a mí Ni que me llegue Llorando Y te me arrodille ¡Suscríbete! 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 Hay hombres en este mundo Pero aquí ninguno Pero aquí ninguno Es líder Que le echan palo A cobro Que si es verdad Que el hombre es libre Pero la mujer ajena Es la broma Más terrible Tan solo Dios Y la vire Pa' que uno No se eche un crimen Compadrito Compadrito Régale a Dios Y le pide Por el camino Del bien Porque el malo No te sirve Mira Que lo más bonito Es ser sencillo Y humilde Vuelva con tu mujercita Pa' que de la mía Se olvide Y vayase a vivir Al monte Y póngase a criar Y cuide Y un buen atajo De perro Pa' que vea Que de eso vive Son las 6.50 Y dos minutos Chicos Pasó el tiempo Volando Nos vamos a ir ¿Eh? Nos vamos a ir Pero vamos a recordarle A la gente Que saquen el aseo Compares El barrio San José Barrio Táchira El Diamante Borrocoy Las Playitas Primero de Diciembre Ajá Las Palmas La Aurora 1 La Aurora 2 Pueblo Viejo El Amparo Ruta Local La Ruta Local El Centro ¿Con qué tema Nos vamos a Nos toca despedirnos Compares Y Vamos a despedirnos Con el tema Número 5 Hermano Ajá Y El tema Es Letra y Música De Giovanni Milano Y que te sintonicen El día sábado Vas a estar en un programa ¿No? El día sábado Voy a estar en Fida Alegría De De Uli Media A 3 de la tarde A 3 de la tarde Con Copla Corazón Illano Con Copla Corazón Illano Exactamente Con Pablo Pablo Moreno Con Pablo Moreno Ajá Un saludo para toda esta gente Colaboradora La gente que apoya La música llanera Que no desmayen Palante Y un saludo A todos los que Me escuchan Ahí tengo el CD Mi número es 0416 426 4047 El número es de contacto Para que los llame Para cualquier contratación O el pedido del CD Ahí está Ahí está Ahí está el número Del teléfono Bueno Nos vamos a despedir Con un tema tuyo Vamos a Llegamos a la coordinación General de la señora Mayra Y Arela Espineda En los controles César Nieves Que tuvo el minso placer De compartir con usted De Nectar y Montiel Será hasta el día de mañana Pero no se le vaya a olvidar Que el día de mañana El jueves estará Martín Flores Si Dios lo permite El hombre de la muda ¿Por qué me patea? ¿Por qué el COVID Estará con nosotros aquí En dos patria Y un solo llano? Ajá Nos despedimos Suéltela Marientico 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 En aquel rancho de palmas allá en Villano a la orilla de un estero quedaron huellas marcadas de aquel muchacho que trabajó como obrero en compañía de sus padres que le enseñaban las costumbres de un llanero aprende a ordeñar una vaca sin enyugarla ni ponerle maniadero como se monta un caballo sin colocar los aperos usando el mandador las alas de mi sombrero para enseñarla a correr con elegancia y ligero y en toda faena criolla el fuera mi sillonero se fue marzo y llegó abril comienzan los aguaceros se reverdecen los pastos y crece el lirio mallero comienza el trabajo ya para marcar los terneros son los que dentro de un año producirán el dinero en la orilla de un estero en la orilla de un estero en la orilla de un estero son sinceros, así les di a conocer la formación del arte que más prefiero, gracias a Dios y a mis padres por tu consejo muy práctico y severo, hoy en día puedo decir que de mi llano yo también soy su heredero, Juanito fue mi testigo donde eran mis torrederos, Lugareño y Santa Cruz fueron a dos canaderos, me da tristeza mirarlos cuando llego al paradero que ya no son como antes, lo digo y me desespero, recuerdo a Caracaral con Chihuira y sus garceros, en caño el mango quedó, el viejo sitio pesero, y como dice el refrán, muy conocido y verdadero, tiempos que te van no vuelven, pero si vuelven los quiero. Gracias. 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 Gracias.